En los momentos más difíciles y complicados es cuando nuestras comadres y compadres salen a la luz. Esto es precisamente lo que está esperando la famosa conductora de televisión Inés Gómez Montt, de Galilea Montijo. Inés pretende que Galilea se encargue de sus hijos. Si se da el caso en el que Inés ya no pueda cuidarlos, como se ha dado a conocer en los últimos días, las autoridades mexicanas ya están buscando por todas partes a la pareja conformada por Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Se dice que ellos actualmente se encuentran en Estados Unidos, que las autoridades ya los están localizando y en su momento los regresarán a la fuerza a México. Al momento de regresar a nuestro país, ellos rápidamente serían llevados a las instalaciones de la policía, por lo que se pone en entredicho. ¿Qué pasará con los siete hijos de la pareja? Primero que nada, hablemos de los cuatro hijos que tuvo Inés Gómez Montt con Javier Díaz. Es probable que ellos finalmente regresen con su padre, ya que hay que recordar que durante años y años, Inés ha hecho todo lo posible para que ellos no se puedan reunir. Por otra parte, Víctor Manuel tiene un hijo de su matrimonio anterior. Con este hijo sucederá lo mismo, él tendrá que regresar con su mamá, pues Víctor Manuel ya no podrá cuidarlo mientras arregla sus asuntos legales. Finalmente nos quedan los dos hijos que tuvieron en común Inés Gómez Montt y Víctor Manuel. A ellos las aguas sí se les ven negras. Ambos padres están siendo investigados, por lo que no tienen un padre o madre de algún matrimonio anterior. Galilea Montijo es madrina de uno de ellos, por eso se espera que la jalisciense salga al rescate de la situación. Como bien lo ha dicho la propia Inés Gómez Montt, Galilea es como su hermana postiza. Entonces entre las comadres existe mucha confianza, y mientras todo se resuelve, Galilea podría cuidar a los niños. Seguramente ambas ya lo platicaron, el escenario no está muy lejos de cumplirse. A Galilea no le pesa económicamente hablando cuidar a otros dos niños. Ella solamente tiene uno con su actual marido, Fernando Reina, más dos de él, de un matrimonio anterior. Además, bien dicen por ahí que donde come uno, comen dos, donde comen dos, comen tres, donde comen tres, comen cuatro y así consecutivamente. La repartidora de hijos ya está más que planeada, pero para que Galilea salga al rescate todavía falta un tiempo. La familia Álvarez Puga-Gómez Montt está fuera de México, y para que las autoridades los regresen a nuestro país, podría tardar varios meses. Al darse a conocer esta noticia, muchísimas personas le han aconsejado a Galilea que mejor no se meta en asuntos legales. Que no le incumben, que sí, son muy madrinas, amiguitas y lo que sea. Pero imagínate que a Galilea también la investiguen, por ser cómplice de Inés. Ah, y sí, a la jalisciense no le convendría para nada. Ahora, debemos de recordar que Inés Gómez Montt viene de una familia de litigantes. El propio Álvarez Puga es abogado, por lo que dicen en conjunto interpondrán una ola de amparos y recursos legales, para retrasar aún más que la policía se los lleve a sus instalaciones. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.